Me ha gustado poder conectar con gente de otros verticales o de tu mismo vertical, compartir experiencias y ver cosas nuevas que en tu día a día igual no te planteas y que sí que te hacen volver con nuevas ideas a la oficina. Hemos visto que se están preparando una serie de mejoras, las que yo particularmente estoy esperando con ganas para poder trabajar con ellas y es lo que yo destacaría a día de hoy porque me permite de una manera mucho más fácil el preparar gráficos para las campañas, vídeos, etc. La parte de Video Templates es una pata que queremos empezar a explorar a partir de ahora. Además nos va a ayudar muchísimo en esa gestión porque nosotros a día de hoy no tenemos un proceso creativo en cuanto a vídeo que sea ni rápido ni ágil, con lo cual creemos que ahí podemos encontrar un buen punto. Smartly en nuestras ocasiones ha ido muy por delante y la parte de reporting nos vino genial. Y además cuando se implementaron las reglas de optimización fue la salvación. Poder trabajar con feeds, poder trabajar con producto dinámico, sobre todo de cara al cliente. En nuestras creatividades en algunas mostramos el precio y el hecho de poder mostrar un feed que renueve, por ejemplo, el precio, el nombre de un producto, la imagen y que sea acorde a lo que se va a encontrar exactamente en la web para nosotros es muy bueno. A niveles sobre todo de gestión de una plataforma, mucho más cómodo de trabajar en la interfaz que trabajar en este caso en Facebook, en el Business Manager, por mucho que también haya evolucionado.